Ahora te estoy conociendo, no sé de verdad como eres Distinta a las otras mujeres que yo conocí Y siempre son cosas pequeñas, las que te distinguen de ellas Las frases que dices, la forma en que ríes, la ropa que sueles vestir Tu forma de andar a por la calle, tu vida con tantos detalles De aquellas pequeñas manías de tu corazón Tu dedo jugando el misterio, caricias que llegan al cielo Y el duende curioso que baila en tus ojos y me hace perder la razón Te quiero porque eres así, y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes Te quiero porque eres así, y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes Ahora te estoy conociendo, pequeño rincón de sorpresas Ahora yo voy comprendiendo por qué pienso en ti Contigo no hay días iguales, jamás adivinos tus planes Si en brazos sales, no sé lo que haces, pero algo me impulsa hacia ti Te quiero porque eres así, y no te pareces a nadie Te quiero porque eres así, y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes Te quiero porque eres así, y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes Te quiero porque eres así, y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes Te quiero porque eres así, y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes Te quiero porque eres así, y no te pareces a nadie